El cuerpo del segundo niño migrante guatemalteco fallecido en Estados Unidos será repatriado esta semana y las autoridades estadounidenses enviarán un informe preliminar acerca de las investigaciones para esclarecer la muerte del menor, indicó hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo García. Si el cuerpo del segundo niño que falleció estará llegando al país esta semana, nos informó ya el consulado en Arizona que se complementó la documentación necesaria y los exámenes médicos de ambos que nosotros solicitamos al gobierno de Estados Unidos esperamos también recibirlo durante esta semana más tarde a la próxima. Lo preliminar es lo que estamos esperando para esta semana, por ello el cuerpo, el segundo cuerpo dilató en venir porque se pidió de que se tomaran todos los análisis que fueran necesarios para la investigación que se lleva.